Si yo me encuentro triste y tu imagen viene a mí Solo quisiera decirte, vuelve a mí Si busco un camino que me acerque más a ti Solo veo tu sonrisa, vuelve a mí Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí Si vuelve a mí, siempre te recuerdo, vuelve a mí Me abruma la nostalgia y no quiero presentir Que te has ido para siempre, vuelve a mí Las flores ya marchitas y una tumba estaba allí Por mi amor solo te llora, vuelve a mí Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí Si vuelve a mí, siempre te recuerdo Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí, siempre te recuerdo, vuelve a mí Vuelve a mí, siempre te recuerdo, vuelve a mí Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí, vuelve a mí Siempre te recuerdo, vuelve a mí Me abruma la nostalgia y no quiero presentir Que te has ido para siempre, vuelve a mí Las flores ya marchitas y una tumba estaba allí Hoy mi amor solo te llora, vuelve a mí Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí, vuelve a mí Siempre te recuerdo, vuelve a mí Vuelve a mí, 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 vuelve a mí